¡Ey, ey! ¿Qué pedo machines? Aquí estamos en un nuevo Gameplay. ¡Es muy, es muy, señores! Estamos jugando con el Metozaco Pro. Ahí está. Ah, ya lo tengo. Este es el Metozaco. Estamos en... ¿Qué es esto, señores? ¿Qué fue nuestro último video? Arena. Nuestro video fue de arena. De viejo arena y de la vieja no. Hoy estamos con el nuevo arena y con la de Vanox. Aquí estamos, señores. Dando todo. Vamos a ver qué hacemos en esta partidita normalita. Vamos a ayudar, vamos a ayudar, vamos a ayudar. Vamos a echar unos comandos. Primero, vamos a ver los cómplices, ya todos lo saben. El 1 es un... ¡Ay, no sé si le diera! El 2 no me día de limpiar. El 3 es lo más chido que pueda haber. Chiquense. Ay, ay, espérense. ¡Limpio! ¡Ah, caray, laj! ¡Limpio! 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 ¡Ay, fallé el 3! ¡No modo! ¿Qué pasa, señores? ¿Tiene que pasar? ¡Venteamos! ¡Ay, ay, ay! Vamos a darle todo porque vamos bien duro contra esta desmasiva. Fíjate quieto, Brian. Vamos a atacar. Estamos con el Brian. Nos bajamos aquí. ¡Yuti! ¡Sí! ¡Ay, no le leímos! ¿Cómo no le leímos? ¡Sí, se leímos! ¡Ataquen! 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 ¡Ay, anotar! ¡Anotar! ¡Ay, ay, 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 ay! Me retiro como niños de 2 años. Vamos a comprar... ¡Ay! ¡Qué bonito era! Ahí estaba, hasta ni tenía maná, ni vida, ni nada. Estaba corriendo, pero no tenía maná. Vamos a comprar... El Colcante de Kono. ¡Vamos! 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 lavus de... La vaga acuda. ¡Vamos, ha! Fin hablar niños. ¡Listo! ¡Vamos a subir, no sé él! ¿Cuál más bien es el yo? El 1. Finkeamos línea, lentamente. Tenemos una de Terracer вс원이. y va uno quien se murió el malo de playa ay fallamos señores que que cual es su problema vamos vamos a darle todo vamos a darle todo este es un miedo este es un miedo y la vamos con un combo le damos le damos le damos se nos va se nos va el odin el odin mejor corre vamos a ver vamos a ver vamos a ver si lo sumiamos vamos a ver ay ya se fue vente tu pues ay ay datelo datelo ay si tuviera mi 3 ya lo hubiera reventado y la ney lo quería porque lo quería ya se te he hecho tú y nada más voy a matarle para que vea tenía hambre de 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 la la No. El latex. Es el único malo para allá. Tomeamos. Lo tenemos. Agarramos. Ya hicimos que lo hizo. Y no a la minion. Vean como salen los minions, señores. De esta puerta. ¿Se guacharon, señores? Que no vuelvo a mostrarle mi vida ahí. Ya les dije. Igual la torre. La defensora es esa. Lamparita. Es mío. Es mío. Es mío. Ay. Ay. Adiós. 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 Vamos a comprar los stacks. Uhhh. Lagarto Juancho. Largarto. Hola, largarto. Largarto bonito. Largarto bonito. Largarto bonito. Lagarto bonito. Muy que largarto. Gracias por tu bonificación de mamá. Gracias por tu bonificación de mamá. Vente. Vente va acá. ¡Orá! Un combazo, señores. ¿Vieron? ¿Se guacharon? No. Qué comba. Hijo de su madre. Como mi perrón. Vente pues, bastes. Ay. Perdón. ¡Urá! Urá, 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 Urá. ¡Chin! ¡Urá, Urá, Urá! ¡Urá, Urá, Urá! Cuidamos, 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 vamos a defender un poco. Ahora una ulti de nuestro compañero, que es compañero, que para mi ya es compañero. Ahora... Ulti... Ay, me equivoqué de realidad. Adiós, soy más que muerto. Amnos... Oh, lo maté. Ni me di cuenta como lo maté, pero lo maté. Para que vean, no creo que soy. Unos chain. No, no, o sea, voy en mi caballito. Oh, ho, ho, ese va a echar un. Vamos a hacerle esto a no sé quién. Este es Pumba. El de Hakuna Matata. El del Rey León. ¡Hola! ¡Hola, Murrilla! ¿Predes mucho, verdad? No, pues sí, sí, estás muy mamada. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ulti, verdad? ¡Ulti, Murrilla! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ayuda! ¡Dios mí! ¡Dios mí! ¡Dios mí! ¡Mira, si no lo matan! ¡Me matan! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias por tu ayudarme! ¡Operadores! ¡Ay! ¡Ay! ¿Tesas de las ultis que te lanzas? ¡No! ¡Que... ¡Ah! ¡Sí, la maté! Tengo que decir que... ¡Qué lento! ¡Y la ha fregado! ¡Y la ha fregado! ¡Y la ha fregado! ¡Miren! ¡Miren, señores! La cosota grandote que antes era la torre ahora es este niño. Bueno, esta cosota. Vamos a hacer que llegue. ¿Por amarlo? No es lo mismo. No es lo mismo. Pero ahora el mono. Vamos a hacer que llegue el mono gigante. Vamos a hacer que llegue el gigante. ¿Y qué vamos a hacer que llegue? ¿Demos que hacer que llegue, señores? No, no va a llegar. Y por los machines, ¿eh? Llega, chubo. Eso es dígalo al Mietosaku. Que no coopera con los machines. Aunque hay que traer un buen video acá, chubo. Para que se vea todo sobre el gameplay de hoy. No, este vato no se vea. Es muy cortante. Se ve mucho el niño. Dice que ya tiene su canal YouTube para él solo. Y que ahí es más pro. O... Ese no fue el vato. Pero... Vamos a hacer ya los estacos una vez por todas. Vamos a ver si llegamos cuando el lagarto Juancho salga de su cueva. Del Magisterio Blanco del Desierto de las Buanas. En Mexicali, Noxitlán. Simona, Simona. Yo me entiendo. Y si no, ¿qué? Ahora... Nosotros no vamos a esperar que salga el lagarto. El lagarto Juancho. ¡Ay! ¡Ay! ¡No! Yo solo quiero ver al lagarto Juancho. ¡Ayúdenme! El lagarto. Vamos a ver cómo sale. No. Atrás. Yo quiero ver al lagarto. ¡Ah! Ya salió. Vamos a ver si tuvimos aquí. Largar tú. Vente y largar tú. Vamos a ver. Toda la... A la... A la... A la changa. Que es el método Paco. Sir, voy a que veamos. ¡Hola! Dejente venir. Fue donde tiene un machito. ¡Oh! Encontres tú, ¿no? ¡Oh! ¡Machito! ¡Machito! ¡Hola! ¡Oh! Ustedes no han visto nada, ¿eh? Solo un... Uno más. Yo voy 1-4. Pero... Realmente voy... 2-2. ¿Por qué, señores? Porque... Han sido fallas muy interpersonales. Que me he desconcentrado mentalmente de... De mi sentido emocion... ¡Oh! ¡Wow! 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 ¿Vieron eso? Una actividad paranormal de Smash. Es un... Es un... Es un... Es un... Tungo de Pascua, señores. Esto es algo que se ve toda una vez en su vida. La verdad, señores. La verdad, esto... Es único. Nadie se lo puede imaginar, ¿no? Es algo... ¡Wow! Impresionante. Es asombroso. Como... Como hemos visto... Este... 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 Esto para la normal. Wow. Hermoso, ¿eh? Nunca hemos... Nadie va a poder ver algo tan hermoso como eso. ¡Oh! Casi... ¡No! ¡Mata la Silia de Nevo! ¿Quién fue nuestra última muerte? Silia. ¿Quién nos mató la última vez? Silia. Esto es Silia. Un desecho basado en Silia. 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 ¿Cuánto va nuestra compañía en la changa? Tres, cuatro. Sin la viera. Puro caece. Puro caece. Sí, yo lo sé. Es muy caeceador. Vamos a ver. A ver, a ver, a ver. Mira. Vamos a atacar, 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 atacar. ¡Oh! Se nos escapó la hija. Vamos a hacer que entre los niños. Bueno, si nos dos mata la... Vamos aquí, para que ya nos... Vamos a matar. ¡Ay! Hicimos un combate, señores. Pero... A ver si se hace un error. O que... Cuando levantamos el... El uno, ya ves que los agarramos y no se mueven. Si... Usan tu habilidad de escapar. Se pueden escapar, ¿no? O sea, es algo... Que no sé. No... No me gusta eso. Por aquí. Aquí. Aquí mero te quería y fue... Aquí te soñé. Chivo. Aquí te soñé. Ahí. 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 Vamos que... Me encuentro de cara a cara. Sí, pobre. Me la reviento. Sí. Podemos ayudar al change, ¿no? Pero, pues, nos cae mal. Así que, pues, ¿para qué? Lo limpiamos bien. Mira, ahora sí le ayudamos. Bueno, ¿no? Quedo con el Con el basatura, ¿no? Porque dicen que es muy pingao Que o sea, es muy valiente Procura, vente, vente Vámonos con él aquí A ver, ¿qué le pasa a la axi? Vamos, de aquí Vámonos, vámonos, vámonos Ahí hicimos a la axi que tiene un problema Por nuestra super ayuda No sé, no Hicimos un super combo Nos compramos esto, que es lo mismo que he comprado Y ahora nos vamos por la barba De Tatiana La mismísima Vámonos con la Nate A ver, ¿qué hace? Ok, no quiero ir a la base Yo, no quiero base Señores, señores Que me están escuchando Indos locutores especializados en carne del occidente sur ¿Les voy a decir algo? Vean cómo agarramos a A nada, vámonos Oh, nos sentimos en la changa Vean cómo nos sentimos a un bato Ya que salga de la axi Se agarramos, ulti Disparamos Agarramos, agarramos, agarramos Damos esto Y nos vamos volando como Peter Pan en 1970 Nos vamos a... Ah, el... 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 Cocodrilo El lagarto cuancho No nos dimos cuenta de que salió Ah, lag, 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 lag Largarto La changa te dejé tu... 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 Esa cosa Para que lo agarres, mor ¿Estás de acuerdo, changa? Ok Vámonos, Nate Ah Vámonos Nate 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 Uhuhuhu Vámonos, Nate Ah, la ayudamos a nuestra compañerísima, la vacasura Es que así es su apodo de gamer Aún es con nadie Este es el día de meternos en nuestros compañeros Como somos vampiros Como somos el dios de los vampiros de Smythe Eso tenemos que hacer Nosotros no meternos en nuestros compañeros Usándolos como artilugio Vean como nos metemos en esta Y nos mata ¿Quieron esta técnica? Sí Sé que nadie la ha visto Esto es una técnica muy especializada en el ritual de Año Nuevo en China ¿Qué hacemos? ¿Un combo desde afuera? Sí Es uno más Wow ¿Llevan eso? ¿Llevan eso? ¿Llevan eso? ¿Llevan eso? ¿Ese vacasura anda pringado? Cuidado Cuidado Wow Que KS Que KS señores El lagrimo va acá bien machín A matar la A la Cilia Lo dice la 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 Nate Uff Yo lo quiero Yo lo mato ¿No? Con mi ulti Ya está bien que te tomaste tu tiempo para ir y así Entonces yo voy Esa fue su lógica del compañero Alguien dígale que no es malo que es un ensayo Por favor señores ¿Qué tiene en la cabeza? No señores El 1-6 que están viendo Está mal el juego Y voy 6-1 señores Voy 6-1 O sea es que el juego está mal Está Ya la nueva aplicación Se llevó al parte Se hacen mal las cosas ¿No? Ya ven como es que REC Con estas acertaciones bien capotadas Que nos pasa a nosotros Wow El dragón de Komodo No 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 Agni 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 No No Nos hace caso No Nos hace caso No Nos hace caso No 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 Me meto con este rapto Porque le hace daño Que le hagan daño a él Y no me quiero meter en problemas Y no me quiero meter en problemas Yo tengo que ir con mi lagartito Hasta que sacara la partida Y señores Que quiero ver Como sale Sale el lagarto Juan Lagarto 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 Chiquito Ten comida Ten comida 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 Ten lagarto 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 ¡Vamos a avanzar! ¡Hacemos un triple kill! ¡Triple kill! ¡Oh, señores! ¿Vieron esa? ¡Pum! ¡Kamikamika! ¡Hacemos un triple! ¡Triple kill! ¡Pum! ¡Nos metemos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Y corrimos! ¿Vieron esa super técnica del agarco? ¡Fantos! Una técnica muy experimentada en los InSide InSense ¡Parece el agarco! No, yo voy a ver cómo sale el agarco Bueno, aquí es la pata Ahí está el tuneado para ustedes ¡Matenlo, señores! ¡Casi lo maté yo! ¡Oh, no, no! ¡Puch! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Y ahí está así como perrito! ¡Ay, me la vi todo! ¡Qué bonito! ¡Ay, el agarco! ¡Se mueve el agarco! ¡Lagarto! ¡Ay! ¡Se fue la arena y no me guisa! ¡Pobre el agarco! ¡Mira, don Asturo! ¡Hola, caballito! ¿Cómo estás tú? ¡Hola, mamá! ¡Ay, ay! ¡Qué rato! ¡Qué rato! ¡Qué rato! ¡Qué rato! ¡Qué rato! Es la del espejo del... ...del tío Nacho ¡Hola! ¡Ayúdenme! 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 ¡Uy! ¡Uy! ¿Dosí cómo se termina? Pues guau, ¿no? Una gran ayuda nuestro compañero ¡Muchas gracias! Brian, gracias, 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 gracias eh, por tu ayuda, muchas gracias, no pues estamos, Machines, también es algo, Machines es todo, un buen gameplay de Smite, ese fue el nuevo mapa de Smite, la neva Nox, todo aquí en los Machines.com.tmx, pueden comprar nuestras camisas en, ah maestría, ya maestríamos a la Nox como les dije, no quería jugar para enseñaros a la ustedes y maestrarla, Bueno, eso es todo, espero les haya gustado, ahí lo, Machines, compren nuestras playeras de...